Bueno, vamos a preparar una crema de verdura con ingredientes, dos calabacines que sean grandes, tres zanahorias, tres patatas no muy grandes, dos huevos que se van a poner a cocer y se ponen luego duros, pimienta, aceite de oliva, sal y queso en loncha o que sea mantecoso o se le puede echar también porciones de quesito caserío o cualquier queso que tenga. Bueno, pues voy a trocear los calabacines, las zanahorias y las patatas y vamos a ponerlo a cocer. Bueno, pues ya las zanahorias y las patatas se han partido en trocitos, no muy gordos, y vamos a echarlo. Hemos echado un poquito de agua, no mucho, para que no... esto hay que cocerlo y luego con el caldo que quede, pues se bate. Entonces hemos echado la zanahorias, las patatas y he lavado, he partido el calabacín, ya lavado. Uno lo he pelado y el otro lo he dejado con la piel para luego que tiene el verdecito, ¿no?, el caldito. Bueno, a continuación le vamos a echar la sal. No pasarse, siempre tirarse un poquito corto porque luego se puede... se puede rectificar. Y le vamos a echar un poquito de pimienta. También no pasarse mucho porque si no huevo puede picar siempre, es mejor echarle un poco más que tirarse largo. Y ya hemos puesto también los huevos a cocer, los dos huevos, para luego picarlos y echárselos por lugar. Y ahora le vamos a echar un chorreón de aceite de oliva. Y ya lo vamos a dejar cociendo hasta que ya se quede triturado, como quien dice. Y luego ya, pues, lo batiremos. Bueno, pues vamos a esperar que se vaya esto cociendo. Y ya... Bueno. Pues esto ya está con caída. Está casi triturado. Tiene poco caldo para lograr cuando se bata, que quede lo que es una crema. Y ahora he puesto aquí las tres lonchas de queso, que vamos a ir partiéndolas, para ahora batirlo también con la verdura. Bueno, pues lo vamos a batir. Bueno, pues ya hemos terminado esta verdura de frut... Uy, esta verdura... Crema de verduras. Y espero que os guste. Es un plato que es rápido de hacer. Es económico. Y ahora con estos fríos apetece. Y bueno, le he echado un poquito de jamón picado por lo alto. El huevo picado. Y se adorna con... Bueno, como queréis queráis. Si queréis adornarlo con una rodaja de calabacín y zanahoria. Y si no, pues nada. Simplemente... El huevo y el jamón o la crema azul. Como más os guste. Bueno, pues espero que os guste. Y nada. Poned me gusta. Y suscribíse para que os avise de los nuevos vídeos. Y un beso muy grande. Hasta otra.